¿Qué es el distrito 12? ¿Qué es el distrito 12? ¿Qué es el distrito 12? Bueno, pues es lo que yo he visto de Pedro Pablo, no ha sido parcial en el trato, yo lo he visto, me he invitado a otras reuniones de trabajo, me ha tratado excelentemente bien. ¿Qué es el distrito 12? Sí, totalmente importante, nosotros como parte de la estructura que trae él dentro de los municipios para colaborar en la construcción de proyectos, porque así nos ha convocado, estamos trabajando totalmente con él. Al igual que cualquier diputado que se quiera acercar, bienvenido a Pesquería, nada más que le entre, que nos ayude de bodice, necesitamos muchos recursos.